Oh, oh, oh Es un regalo para vos ¿Hace mucho empezaron? No, 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 vamos a hablar ¿Hace mucho empezaron? Un poquito más, un poquito más Sí, hola, sí, hola ¿Empezaron hace mucho? Creo que sí, no sé ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué gusto que empezaron hace mucho? Estamos buscando firmas Oh, 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 oh Yo tengo el número 54 No sé, qué sé yo Que firmen los pelados Todos los pelados, por favor, se van acercando A la zona del escenario Yo venía por eso Tenía el número 54 Llamamos a los pelados y cuando queremos decir los pelados Estamos diciendo a todos ustedes también Que están tratando De desmontar su calvicie con gorras El underground El underground produce pegaderas Hay que sacar a la luz a nuestros pelados El underground produce calvicie Cuidado Tiene que agarrar al pelado y decirle hola Tiene que comprarle un chupetín, una leche chocolatada Saque a pasear a su pelado, por favor Todos seríamos mejores Más altos, contentos Van los pelados al sur Van todos juntos los pelados al sur Van los pelados al sur Van todos juntos los pelados al sur Van 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 todos juntos los pelados al sur Van los pelados al sur Va todos juntos 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 los pelados al sur Va los pelados al sur De a montones, de todas las partes de Buenos Aires, de todas las partes de Argentina Los pelados empiezan a emigrar hacia el sur No hay forma de detenerlos, señores En tu casa, tenés escondido un pelado En tu barrio, hay escondido un pelado En la Policía Nacional, hay escondido un pelado Cuida sus cabezas, seguida sus cabezas Cuida sus cabezas, cuida sus cabezas Están lloviendo los pelados, están lloviendo los pelados Cuida sus cabezas, cuida sus cabezas Que hay, que hay en el sur Que hay en todos los pelados van al sur Y entre ese dueño del sur, señores Porque todos los pelados de Argentina van al sur Y ahora, los navíos, escondidos todos Todos empiezan a emigrar hacia el sur Qué bueno que te gustes por todo Pero qué bueno que te gustes por todo Comeneros, el sur también existe Nos transmitimos la cámara en todo el Estado de América Latina Por favor, les llevan a los pelados en la Unión Que la gente sea No mientan, no mientan, yo soy pelado y soy feliz Déjennos tranquilos a los pelados No sufrimos, no somos la clase oprimida Somos felices los pelados Trosco de mierda no mientan Los pelados son los felices Y por eso de ellos Tenía que haber algo Tenía que haber algo Tenía que haber algo Tenía que haber algo Los pelados son los pelados 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 son los pelados ¡A cortarse el pelo viejo, que la posta está lejos de acá! ¡A cortarse el pelo viejo, que la posta no está acá! ¡Esos pelados de veterano, de hecho culo de nocado en general! ¡Pelados se ganan sol y nosotros, y me estábamos en hechas! ¡Pelados puto, pelados puto, pelados puto, pelados puto, pelados puto, pelados puto, pelados puto! ¡Cincuenta pesos cuesta! ¡Cincuenta pesos cuesta! ¡Cincuenta pesos cuesta! ¡Cincuenta pesos cuesta! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!